Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 30 de agosto de 2024. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 41.344 puntos con tendencia alcista, el gráfico de 4 nación objetivos en 41.585 y 41.600 puntos a la baja, 41.045 y 40.825 puntos con indicadores que apuntan ligeramente a la baja, tanto momento como RSI, todavía sin confirmar señales. Si lo ha hecho el estocástico 53, por lo cual podría haber un ligero retroceso del índice por lo menos a la zona del primer soporte planteado que coincide con la zona de los máximos el día 1 de agosto. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza 5.600, son puntos con una tendencia lateral, el gráfico de 4 nación objetivos en 5.645, 5.668 puntos a la baja, 5.561 y 5.522 unidades. Los indicadores también en este caso apuntan a la baja, confirma momento, confirma RSI y confirma también el estocástico 53 con una vuelta invertida en todos los casos a la baja, por supuesto, y esto anticipa, junto con el precio por debajo de la media móvil simple de 20 pedidos, una caída del selectivo durante las próximas 24 horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 19.378 puntos con una tendencia ligeramente bajista en un contexto al alza, por supuesto, del índice con objetivos en 19.580 y 19.745 puntos a la baja, 19.075 y 18.865 puntos. También, en este caso, los indicadores apuntan a la baja, con señores, totalmente confirmadas, de momento, RSI y estocástico, lo cual anticipa una fuerte caída, en este caso, por lo menos a la zona de 19.075 unidades, primer soporte planteado. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.